Hoy me soltaré el pelo, pondré rubor en mis mejillas Y te quitaré la llave, del corazón que te entregué Te pondré unos sacos, y me suena bien cortito Y me paré a la calle, ya no te dé más un pez Yo te abrí, hay que ir a la calle, ya no me ponen ti Porque yo te quitaré la llave, del corazón que te entregué Yo te abrí, hay que ir a la calle, ya no me ponen ti Porque yo te quitaré la llave, del corazón que te entregué Es dueño de mi cama, ya no eres mi pasaje Buscar a alguien que me quiera y que me amó de verdad En tu colegio, que rompa los niños Que eres lo que no sabe de ti Le doy gracias a Dios, de este amor se acabó Y hoy canto a vivo amor, ya no te tengo ganas Yo te abrí, hay que ir a la calle, ya no me ponen ti Porque yo te quitaré la llave, del corazón que te entregué Yo te abrí, hay que ir a la calle, ya no me ponen ti Porque yo te quitaré la llave, del corazón que te entregué Yo te abrí, hay que ir a la calle, ya no me ponen ti Porque yo te abrí, hay que ir a la calle, ya no me ponen ti Porque yo te abrí, el corazón que te entregué ¡Suscríbete al canal!